Bueno, Muga, tenemos que cambiar de información completamente y le comento una serie de murales en las instalaciones de la línea 2 del metro, pues se ha dado ahí poco a poco. Artistas urbanos buscan resaltar la identidad cultural de la zona y fomentar el respeto a la mujer. No sé si se los han visto y si no, aquí se los presentamos. Increíbles murales comienzan a engalanar los accesos e inmediaciones de las estaciones de la línea 2 del metro. Forman parte del programa de Senderos Seguros Camina Libre, Camina Segura, que impulsa al gobierno de la Ciudad de México para garantizar y proteger a las mujeres, así como erradicar la violencia de género. También nos toca la intervención con murales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo mural. Es un espacio que apenas está trabajando. Tratamos de llevarnos siempre de una manera comunitaria o con una investigación. Más de 20 artistas intervienen en estos espacios públicos para el mejoramiento urbano, pero sobre todo para plasmar todo su talento en grandiosas obras de arte. Son originarios de la Ciudad de México, son artistas plásticos, algunos son grafiteros, algunos son pintores de caballete. Allí tenemos una gran variedad en el equipo, también en cuanto a técnicas, pero todo siempre trasladado hacia el mural. Los murales buscan rescatar los elementos simbólicos de los sitios donde se pintan, así como darle el significado de pertenencia a los habitantes de dichas zonas. Además de enaltecer el papel y la importancia de las mujeres en la historia de nuestro país. Es algo bastante importante, creo que no solo el papel, sino también la justicia. Yo no se puede salir a las calles sin miedo a que a una la posen, a una que la maten. Yo creo que más que reindicar el papel, también la justicia y el valor hacia la mujer. Considero que implica que una buena vista para el metro y más por la zona donde se encuentran, pues te sientes más segura al ver alguna zona como más decaída con los colores que se encuentran. Y más que son mujeres, bueno, me gusta la situación que pasa y pues sabes que eres mujer, ¿no? Y que te están pelas manos también ahí. Hasta el momento se han desarrollado murales en las estaciones Chavacano, San Antonio Abad y Nativitas, pero también se intervendrán Villa de Cortés, Xola y Viaducto. Así que no dejes de tomarte la foto del recuerdo. Telediario Emanuel Morales, Ciudad de México.